este es el videoblog de los retiches una producción de estamosalaire.com bueno pues les dijimos que íbamos a platicar con los amigos de cultura profética y nos da mucho gusto saludarlos, interrumpirles un poco este ajetreo, este viaje, estos vuelos han andado con todo pa' todos lados, gracias por regalarnos unos minutos Boris super contentos de volver acá a Puebla y bueno locos por ver el público de acá de Puebla que siempre nos ha respondido super bien siempre que vamos a Cholula a Puebla siempre la gente está con nosotros entonces pues ya volvemos este año y estamos pues a la expectativa a ver que va a pasar se ha armado en grande la fiesta con ustedes y la verdad es que poco más de tres años, casi tres años que no habían andado por acá Omar, bienvenido y gracias por acompañarnos también y regresar a Puebla tres años después pues si como dijo Boris estamos super contentos porque ya Puebla es uno de los lugares clásicos desde las primeras veces que vinimos aquí la gente nos ha apoyado bien así que nada venimos con los veinte años son veinte años veinte años de música veinte años de alegría veinte años de reflexión en muchos sentidos también con cultura profética y son veinte años que no se te notan Boris bueno ya ya mismito empezarán a pasar por ahí los años para hacer factura pero pues uno dentro de lo que uno hace uno se cuida viste y y y trata de pues mantenerse ahí en en un margen de de salubridad para poder dar un buen show y poder responderle al público siempre bien y estar conforme con uno mismo también para durar años porque si no pues imagínate y seguir disfrutando de lo que uno hace oye y además no perder la alegría no perder la fuerza no perder todo lo que es cultura profética arriba del escenario si no definitivo eso es la magia del del grupo yo creo que esa alegría que nosotros cargamos la la transmitimos al público a través de de música de canción y pues el público reacciona y nos devuelve eso es como es un ciclo de energías que se producen en el durante el show y bueno o sea para mí es majestuoso llevar veinte años compartiendo eso y llenando mi corazón de de tantas emociones lindas que yo creo que es lo que lo que mantiene el grupo y la responsabilidad que tenemos ya en cuanto a lo que es el el mensaje social y el trabajo que estamos haciendo son veinte años de influenciar a gente con su música y pero a ustedes muy pocas veces les preguntamos esto no pero también nos interesa interesaría saber qué es lo que los influencia a ustedes que escuchan que leen ya cada cual tiene su su propia biblioteca musical verdad y y para nosotros verdad como como artista es importante siempre estar corriente estar estar al día de las movidas musicales no este las tecnologías tanto la manera en que se consume la música verdad este que tenemos que estar pendiente a eso para nosotros amordarnos y y estar al día con los formatos nuevos nosotros venimos de la escuela de lo que obviamente el reggae roots pero como particularmente nos gusta el la música de los 70 todo lo que es el reggae lo que es la salsa lo que es la del mismo rock el jazz que se dice como que tiende a ser una música que es un denominador común en lo que nos influencia bueno hace rato que nos estabas diciendo diciendo sobre estos 20 años y como y las nuevas tecnologías les ha costado mucho trabajo esta adaptación del antes de internet y todo lo que vino después con redes sociales y un montón de cosas más yo creo que a nosotros eso es herramienta del internet nos favoreció mucho porque nos tuvimos que adaptar al cambio o sea el grupo empezó un momento que ya la industria estaba cambiando en 1996 ya estaba entrando Napster estaba entrando un montón de todas estas redes que se distribuía música entonces pues nosotros tuvimos que pues adaptarnos a eso porque nunca tuvimos una disquera como tal siempre el trabajo fue independiente entonces pues el trabajo fue moviéndose de boca en boca por estas redes sociales y yo creo que pues más que algo que nos reste yo creo que nos ha sumado toda esta tecnología y todo este cambio igual en la cuestión de la grabación de las mezclas de los discos tienen juegan al fútbol tienen algún deporte favorito tú podrías ser centro delantero de cualquier equipo con ese físico yo yo practico en mi tiempo libre lucha libre en puerto rico sí sí y pues me entretengo por ahí un rato cuando tengo tiempo cuando me siento bien físicamente también porque las giras drenan y pues hay que descansar o sea la prioridad es la banda siempre pero ese es mi hobby hacer ejercicio y así pues me entretengo por ahí muy bien omar en tu caso tú qué tú qué haces cuál es tu hobby con qué te relajas bueno ellos yo así como deporte nunca he sido muy muy deportista pero si me encanta conectarme verdad con la naturaleza en los en los momentos que puedo ya sea ir a la playa o al río lo que sea no también me gusta un poco la agricultura como me gusta sembrar mis cositas tú sabes mi casa para para comer alimentos orgánicos y bueno soy padre de gemelos que están todavía chiquitos y eso pues ahora mismo hoy precisamente cumplen dos años así que eso me mantiene bastante bastante entretenido son 20 años muchas generaciones han crecido varias pues no muchas pero varias generaciones han crecido con su música han crecido con con sus ritmos y con su alegría como decíamos hace un momento con su reflexión él y cada generación tiene un sello no y alguna cosa supongo que les debe suceder que hoy llegan a conciertos de ustedes papás e hijos no si no definitivo y muchos muchos chavitos que se nos acercan que los conocimos de tres años recién nacido y de repente ahora ya son adultos tienen 20 18 17 años y nosotros decimos como que guau o sea el tiempo nos pasó por el lado y no nos dimos cuenta haciendo música pero pero bien porque así nos sentimos que el tiempo no ha pasado y que estamos vigentes y seguimos con la misma energía yo creo que es el primer día o sea pues a veces las giras físicamente cansan pero lo que hacemos de verdad de verdad nosotros no nos cansa que bueno porque además se nota cuando uno ve sus presentaciones se nota que lo disfrutan se nota que se le están pasando bomba y eso se transmite no se transmite al público mar definitivamente y para para un show en vivo es como quien dice mitad y mitad nosotros tenemos que verla proponerle al público una un feeling verdad unas sensaciones y la energía de ellos también nos carga a nosotros y cuando se cuando ese ciclo de energía ocurre y de comunicación verdad de complicidad pues se pone ahí es que está la meja que eso es lo que dice eso eso no es el trabajo el trabajo es cargarle el instrumento este preparar tele romper noche ese es el trabajo pero tocar es maravilloso esta carrera no es tanto de velocidad sino de resistencia el arte en general y ahí estamos estamos celebrando como que todo sigue cayendo en su sitio y eso no nos deja saber que hay tiempo hay para más hay mucho para más y nosotros de nuestra parte lo tenemos para darlo así que está todo corriendo como debe ser sabemos el que que bueno es complicado de repente el traslado los viajes este cansados y aún así se toman el tiempo de platicar con nosotros se los agradecemos mucho boris mucho éxito como siempre en todo lo que han hecho en el vive en todo lo que viene y gracias por platicar un poco con nosotros este día contentos de que nos hayan dado el espacio y bueno loco por compartir con el público mexicano que desde 1999 estamos viniendo acá así que estamos súper súper contentos méxico en la primera casa de cultura profética internacional entonces pues queremos verlos de nuevo muchas gracias boris muchas gracias gracias omar también gracias omar también gracias omar también ¡Vamos! Hoy es el ritmo que pesa, pesa, pesa